¡Argentino! ¡He visto a Arge... ¡He visto a Argentino! Hoy nos lo jugamos todos ¿Por qué vosotros habéis querido? ¿Por qué qué? ¿Cómo os gusta que me juegue las cosas? ¿Eh? ¿Es gracioso? Para todo el mundo menos para mí Nos vamos a jugar sobres de 125.000 y de 55.000 Y aquí nos sale vivo la... ¡Me cago! ¿Qué golpe me da? Estáis viendo que pone Nos, Shis y RPG Que lo tenemos por aquí ¿Qué significa esto? Si sale RPG Decidiré yo lo que quiera hacer con el sobre Me puedo quedar a descartar lo que quiera Si de lo contrario sale el no El no significará que no descarto el sobre El sobre me lo quedo Y todos contentos Y me saldrán muchos tos Bueno, ojalá Y si sale el sí La hemos cagado La hemos cagado Porque el sí significa que sí Sí, descartalo Sí, descartar No, no, descartar Y RPG yo decido Hay seis Shis y seis Nos y dos RPGs Está todo igualado Menos mi corazón Mi corazón no está igualado Está ahora mismo Estoy cagao Aquí tenemos los sobre de 125.000 Que tenemos dos Y cinco de 55 Como solo tenemos dos de 125 Iremos a play Y abriremos otros dos más Ruleta extrema, baby Voy, la ruleta de la muerte Espero que no se pase conmigo Vamos a empezar por uno de 55 Antes de abrirlo Hay que girar Vamos allá Dime que no Dime que no Dime No puede ser RPG ya Se ha quedado en el RPG, eh Ahí está Pues decido yo Pues lo abrimos Y pues hago lo que quiera con él Recuerdo que están los Tots de la Santander En tu vida están los de la Sería Pero aquí los de la Santander ¿Quién quiere un Dybala cuando puede tener un Messi? ¿Por qué me das a casillas? Como decido yo Voy a decidir Que solo me voy a quedar las formas físicas Y lo demás lo voy a descartar ¿Abrimos el de 125 o no? Es que estoy cagado Venga, no, no Aún no Lo gordo para el final Vamos a ver si el próximo lo descarto o no Dime que no Dime que no O RPG Pero no me digas que Otro que no Nos lo quedamos Esto no está mañado, eh No se para, tío ¿De qué me sirve? ¡Oh! ¡Tots! ¡Tots! ¡El! ¡Ah! ¡Claro! Bueno, tenemos un touch Y salió que no Así que me lo quedo ¡Bien! Por ahora bien Esto, esto me ha gustado Esto me ha gustado Siguiente sobre De 125.000 Me la juego Me la juego Me la juego Y no hay cortes, eh No hay cortes Dime que no Dime que no Que estamos teniendo una buena racha, papi Dime que no Dime que no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos! Como andes viendo Me estoy salvando, Willy Vamos allá Que separe la pantalla Quiero un Messi Quiero un Neymar Quiero un Cristiano ¡Dame un touch potente de la Santander! ¡No se para, tío! ¡Otro touch! ¿Quién es? ¿Deante del centro argentino? ¡Bou! Pues me lo quedo al bou Están saliendo touch No duros Pero son touch Queda uno de 125 Y tres de 55 El de 125 Lo abriremos Después del tercero de 55 Este No lo tengo que descartar ¡Tío! ¡Pero qué cojones! O sea, que justo estoy teniendo ¡No se para! ¡Pero que sea touch! Para esto no lo descarto Con lo pringao que soy El de 125 habrá un touch Y aquí me saldrá Sí, ya lo verás Ya lo verás Lo voy a abrir el último Y sin cortes Para que no penséis que hay trampas Vamos con el siguiente ¿Otro no? ¿Otro no? No estaría mal, eh Dame otro no Ya más suerte ya no podía tener Estaban saliendo todos Espero que no se pare la pantalla Cara pene No quiero mirar No quiero mirar En verdad tengo que mirar Porque tengo que Cállate Robert Ábrelo ya ¡Ah! Por favor No se pare Bien No se ha parado Que no sea touch Vale Esas bolas en los descartes Me encantan Ya iba a quedarme en las formas No, no Robert Que tienes que descartar todo Vale Descartamos todo Al carré Y el siguiente ¿Dónde irá? Al carré O al equipo Uy, he tirado muy flojito, eh No, no sé yo Si tiro sin confianza Pues a tomar No voy a hacer cortes A partir de aquí Para que veáis Que no hago ningún tipo de trampas, eh Vamos allá Hay que descartarlo No, sí Que no se pare Que no se pare Es que la No Por favor Por favor Vale No se paró Descartamos una bola pequeñita Y sale otro la lana No, no sale otro la lana Sale Wilshare Vale No van a haber cortes, eh Ahora vamos a por el de 125 Y luego vamos a play Y abrir otros dos más Todo esto Al descarte Llegó el momento 125 ¿Lo descartaremos o no? Este sobre ya no está disponible Me importa una mierda Vamos al lío, Mariano Por favor Dime que no Mira Es que si sale este No sería una triunfada brutal Porque mira que chiquito Si es que mira estos dos No, no Mira que chiquito Si están más chiquitos los dos Que los dos Si Vamos allá Dime que no Dime que no Dime que no Por tu prima ruletita La ruleta de la ¡DOMOS! ¡NO! ¡A Señor! ¡A Señor! ¡Te quiero! ¡Besos Toch! ¡Besos Toch! ¡Dámelo! ¡Dámelo ya! ¡Me callo ya! Y que se... Se está parando la pantalla ¿No? Se está parando la pantalla ¡Ahí está parando la pantalla! ¡El 2! ¡El 2! ¡El 2! ¡El 2! ¡Te lo dije papi! ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡No iba! ¿What then? Kevin Prime ¿What then? Kevin Prime ¿What then? ¡Me gusta! ¡Me encanta! ¡Papu! ¡Eh! ¿Habían salido 2 estrellas azules ¿O era cosa mía? Espérate 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 ¡Habían salido 2 estrellas azules! ¡Andújar! Bueno, no valdrá mucho Pero ¿cuánto vale What then? ¿Cuánto vale? Es que me lo quedo Es que ha salido Que no No sé por qué pone Sí, pero había Que ha salido Que no ¡Oh! 40.000 monedas Solo ¿Estás de coña? ¿Estás de coña? ¿No? Nos han estafado Nos han estafado Estamos en play 125.000 monedas Los dos sobres Que voy a abrir ahora No van a haber cortes Nada de cortes Para que nadie diga Que he hecho trampas Los vamos a abrir Del tirón Y por favor ruleta Pórtate bien conmigo Porque están saliendo Muchos tots Y no quiero que salga Ahora uno de los buenos Y lo tenga que descartar No me haría Mucha fucking gracia Solo pido en este momento Que dejes un like Esao ahora En el video Porque 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 ya lo sabes Es que vamos a abrir sobrazos Y suscríbete al canal También si no lo estás Ya aprovechamos aquí Y hacemos un poco de spam Como no voy a hacer cortes Por favor Pórtate bien Pórtate bien Pórtate bien ruleta Vamos a ver Vamos a ver Pórtate bien Pórtate bien Dime que no Dime que no Se está viendo Dime que no Dime que no Dime que no Es que soy fucking Vámonos Me quedo este sobre Y el siguiente No lo sé Me da pela Porque aquí me va a tocar Un super tos Te lo digo yo Se para la pantalla Aquí está el super argentino He visto argentino No 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 te creo No te creo No te creo Había visto la bandera argentina De fondo La bola era muy gorda Y sale Benedetto Benedetto Mira No te descarto Porque me lo tengo que quedar Pero es que te descartaba Vamos a ver No sé dónde había quedado No he hecho cortes No he hecho cortes Benedetto Benedetto nos ha jodido la vida O es que así Vale Ahora no reluce Por favor Dime que no Y si me dices que sí Que me salga otro Benedetto Porque es que lo voy a descartar Porque le han pillado manía a ese cabrón ¿Qué ha sido eso, tío? Venga Último sobre Por favor Eh No más Benedettos No más Bened... Ay, coño Si tengo que girar Vamos allá Dime que no Dime otra vez O dame un RPG Pa' que quede bonito Y ahora Saldrá Argentino Y no será Benedetto Será Messi Es que lo sé Si sale un Toch Por favor Que sea un Boateng O un Benedetto O un por el culo No te la meto Por favor Último sobre 125.000 Que no se pare Se paró No, no quiero mirar No quiero mirar Benedetto No quiero mirar Benedetto No estoy mirando Uy, que se cae la ruleta No estoy mirando Benedetto Benedetto ¿Portero? 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 No me importa descartar a Lloris La verdad La verdad absoluta Es que no me importa Descartar a Lloris Y la verdad es que Me he salvado mucho En este Ruleta Extreme Challenge De la muerte De su prima La calva Descartamos todo esto Y acabamos el vídeo aquí Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos Con la ruleta Pues dejad un like Esao Y Suscribíos al canal Si no lo estáis Y me cago en Benedetto En verdad